Es bueno beber un vaso de vino cada noche debido al resveratrol, pero los posibles efectos secundarios de tomar alcohol podrían superar el simple hecho de tomar el suplemento de resveratrol. ¿Existe algún tipo de efecto secundario en el café que supone los beneficios del ácido coloregénico y que se pueda obtener de alguna otra fuente de origen vegetal? ¿O suplementario en el lugar de tomar café, cafeína y otras cosas que lo acompañan? Sí, es diferente del vino porque el café no tiene alcohol, que es tóxico para el organismo. El café sí tiene cafeína si tomas una versión con cafeína. Algunas personas son muy sensibles a la cafeína, ¿ok? Así que el café con cafeína no es adecuado para todos, ¿no? Así que no hay absolutos aquí, ¿verdad? Todo es individualizado. Esto es lo que estamos aprendiendo sobre la salud en general. Se trata de lo que somos y lo que es correcto para nuestro cuerpo. Ahora… ¿Puede el café descafeinado obtener el mismo beneficio? Tiene que ser descafeinado usando un proceso de agua, ¿de acuerdo? Ahora, la mayoría de los procesos de descafeinización solían utilizar disolventes para eliminar la cafeína. Así que en realidad ponen productos químicos en el té o en el café para eliminar la cafeína. Al hacerlo, dejan algunos de los residuos del disolvente en el café o el té. Y también quitan los polifenoles, incluyendo el clorogénico. Así es. Exacto, exacto. Bueno, no, no tomas tanta cafeína, ¿ok? Bien, bien. Pero no tienes beneficios. Beneficios. Tienes menos de las cosas malas. Todavía no tienes los beneficios. Así que lo que es interesante es por lo que el café generalmente es seguro para beber. Hay un montón de gente que solía pensar, bueno, va a causar esofagitis. De hecho, hará que su corazón se acelere. No para la mayoría de la gente. En realidad no aumenta las enfermedades del corazón en la mayoría de la gente. Obviamente, si eres una persona particular, eres sensible a ella. Tienes que tener cuidado, pero hay otras fuentes de ácido clorogénico también. Una manzana al día mantiene alejado al médico. Las manzanas tienen ácido clorogénico. Pero también lo tiene una pera. Una pera tiene ácido clorogénico. Así que intento animar a la gente a que no se obsesione con una sola sustancia alimenticia e intente ir a lo loco, a lo loco. Solo sepan que estamos empezando a descubrir lo que hay en ciertos alimentos que son buenos para nosotros. Y muchas veces esos elementos que son buenos en un alimento también se encuentran en otros alimentos. Y eso abre las puertas para poder tener diversidad, ¿cierto? Exactamente. Me encanta eso. Ahora, hablando de fruta, y estos son tus dos primeros, como el café y el té, creo que es poderoso que usted explicó todo esto. Pero hablando de fruta... Antes de que la entrevista continúe, si sientes que no estás viviendo una vida más auténtica, que no sigues tu propósito y que no estás viviendo la vida a la que tu futuro yo estaría extremadamente orgulloso, he escrito un nuevo libro llamado The Greatness Mindset, y creo que te va a encantar. A través de historias poderosas, estrategias respaldadas por la ciencia y orientación paso a paso. The Greatness Mindset te ayudará a superar los diferentes desafíos en tu vida para diseñar la vida de tus sueños y convertirla en realidad. Asegúrate de hacer clic en el enlace de la descripción para conseguir tu copia. Volvamos al video. Come para vencer tu dieta, come para sanar, la nueva ciencia para la prevención y la curación de las enfermedades. ¿Qué es de lo que hablas en el libro? ¿Qué importancia tiene la fruta en ese factor o tiene demasiados picos de azúcar? Algunos nutricionistas a los que entrevisté en los últimos años me han dicho que si tomas un puñado de uvas, la glucosa se dispara por las nubes. ¿Eso es realmente saludable para el metabolismo y para vivir más tiempo o cómo podemos controlar nuestro consumo de fruta para que no sea demasiado? De acuerdo. Así que hay un mito por ahí que las frutas, que las frutas dulces, el azúcar en las frutas, en realidad son malos como el azúcar en los dulces. Y eso no es necesariamente el caso. En primer lugar, los dulces son solo azúcar y otras cosas. Las frutas son densas en nutrientes, lo que significa que no solo tiene azúcar, pero tiene todos estos otros polifenoles y fibra dietética y otros aspectos. Pequeñas moléculas y otras cosas, otros productos químicos naturales son realmente buenos para nuestro cuerpo. La mayoría de los net net en realidad nos benefician. Para la persona media que come cantidades razonables de fruta, incluso una fruta dulce como mango, que es una de las frutas más dulces que conozco totalmente bien. Cuando lo comas, sabrá muy dulce. O granadas, por ejemplo. Tu azúcar en la sangre se disparará, pero quiero volver a eso en un segundo. Pero tú también estás recibiendo todos estos otros polifenoles, que en realidad van a trabajar en diferentes partes de tu cuerpo, incluyendo tu metabolismo para beneficiarte a ti. Así que, por cierto, nuestro cuerpo necesita azúcar. Nuestro cerebro consume azúcar como loco, incluso fuera de los dulces. Así que necesitamos azúcar de verdad. Si no la tenemos, nuestro cuerpo la producirá. ¿Ok? Así que este es todo el asunto. En el espacio de bienestar y el espacio de salud y bienestar, hay una especie de dos categorías que la gente se inclina hacia. Tienden a ser de algo un héroe o un demonio. ¿Bien? Y creo que es realmente que Dios está en los detalles. Necesitamos conocer esos detalles y eso nos permite ser más razonables. Así que para mí, comer fruta es perfectamente razonable si no tienes diabetes. ¿Ok? Picos de azúcar. Picos de azúcar, ¿ok? Si eres una persona normal y corriente, no hay problema. Tu cuerpo es totalmente capaz. Picos de azúcar es una especie de asesinato del carácter de los alimentos. En realidad, no importa. Se supone que tu cuerpo tiene un pico de azúcar y luego lo bajará. Solo está llevando energía a tus células. Lo que le digo a la gente es que un pico de azúcar es básicamente lo que pasa en tu coche cuando lo llenas de gasolina. El tanque de gasolina va a subir. ¿Bien? Pero luego vas a quemarlo y tu cuerpo en realidad lo almacena. Así que yo no me preocuparía por las personas que están monitoreando momento a momento sus picos de azúcar. De eso es interesante. Pero es menos importante que en general lo que realmente sucede si tu cuerpo es incapaz de eliminar ese azúcar. Eso es un problema. Eso es un problema. El pico no es el problema. Es la larga cola de tu cuerpo que no... Si tu insulina no funciona, no eres sensible a la insulina. O si tu metabolismo no funciona, no puedes absorber esa energía. Ahora tienes un problema. Sí. ¿Cómo maximizamos nuestro metabolismo para asimilar los picos de azúcar de la vida? Es una muy buena pregunta. La forma de hacerlo honestamente no es solo... No es solo lo que comemos, que importa mucho, sino cómo comemos y cuándo comemos. Bien, déjame darte la analogía y esto se meterá un poco en el tema del ayuno intermitente, del que hablaremos mucho. Me gusta explicar el metabolismo de una manera muy, muy simple. Nuestro cuerpo es como un coche. Cuando estás conduciendo tu coche, tienes un motor. Compruebas el depósito de combustible. Cuando el tanque de combustible se está agotando, te detienes en la estación de servicios, sacas la boquilla, llenas el tanque. Cuando el depósito esté lleno, clic, la boquilla deja de echar gasolina. Sube de nuevo al coche y arranca y tu depósito de gasolina estará lleno. Nuestro cuerpo es igual. Nuestro cuerpo es un motor, funciona y bien. Y cuando estamos bajos de combustible, el combustible para nosotros viene de nuestra comida. Lo que tenemos que hacer es ir a la mesa, o al restaurante, o al refrigerador para cargar combustible. Ahora nuestro combustible viene de la comida y lo llamamos calorías. Pero yo le digo a la gente, no te obsesiones con la palabra calorías. No necesitas contar cada caloría que tienes, ¿de acuerdo? La caloría del combustible importa, por supuesto. Hablamos de eso un poco, hablamos de eso un poco, así que quieres la más alta calidad de combustible que puedas poner en tu cuerpo. Al igual que si pones combustible malo en tu tanque de gasolina. Sabes que no es algo bueno. Tu coche va a funcionar, pero con el tiempo, durante 5 años, 10 años, va a estar dañado ese motor, ya está. Tu coche no va a funcionar tan bien como si lo hubieras cuidado. Eso es algo así como la analogía de nuestro cuerpo. Muy bien, así que ¿cómo realmente maximizar tu metabolismo? Nuestro metabolismo es como nuestro cuerpo toma el combustible. La comida, la energía de los alimentos, lo mueve nosotros mismos y luego permite que nuestro motor lo impulse para hacer lo que sea que estemos haciendo. Parpadear, hablar, trotar, correr, lavar, lo que sea que estés haciendo, ¿ok? Eso es lo que nuestro metabolismo es en realidad. Ahora pones la comida en tu boca. Eso es combustible. Tu cuerpo siente el combustible. Produce la hormona insulina. La insulina en realidad toma ese combustible, ¿ok? Si lo pones en tu tanque de combustible, tu cuerpo va a funcionar con él. Pero entonces cualquier extra va a tus pequeñas células de grasa, tu tanque de combustible, tu tanque de gasolina. No es gran cosa. Y el pequeño tanque de gasolina se hace un poco más grande porque está lleno de combustible. Y cuando dejas de comer y el combustible se llena, los niveles de insulina bajan. Y entonces te vas. Te alejas de la gasolinera. Así de simple. Sí. ¿De acuerdo? Ahora, nuestro cuerpo está maniado para que cuando estemos poniendo combustible en nuestro sistema comiendo, es como poner gasolina en el tanque de nuestro coche. No puedes quemar el combustible. No quieres quemar el combustible. Cuando comes, no quieres quemarlo. Cierto, ¿verdad? Porque tiene sentido. En realidad quieres cargar, no agotar. Estás almacenando. Es como tu coche en la gasolinera. Apagas el motor cuando estás llenando el tanque. Es lo lógico apagarlo mientras lo llenas, ¿verdad? Descansa. Sí. Y luego, cuando estés lleno, puedes volver a conducir. Así que no deberíamos movernos mientras llenamos el tanque. No deberías. No deberías. Puedes, pero no deberías. Es una anulación, ¿ok? Así que podemos anular esas cosas, pero no deberías. Así que tú estás preguntando acerca de cómo optimizarlo. Ahora, ¿cómo aprovechas lo que tu cuerpo está programado para hacer? Piénsalo. Cuando estás en la gasolinera, cuando el depósito está lleno, hay un clic. No sale más combustible. Imagina lo que pasaría si no hubiera clic. El depósito se llenaría. Saldría del depósito. Rebozaría por el lateral del coche, alrededor de las ruedas. Y estarías parado en un líquido peligroso e inflamable. ¿Verdad? Sí. Ahora, cuando comemos, no tenemos un clicker que nos impida meternos comida en la boca, ¿ok? Deberíamos. Deberíamos, pero no lo hacemos, ¿no? Y lo que pasa es que comemos demasiado. Demasiada comida. Así que este es el como comer demasiado. Lo que termina sucediendo es que estamos poniendo una tonelada de combustible en nuestro sistema. Ahora no hay fuga de comida. No se acumula alrededor de nuestros pies. Nuestro cuerpo lo rellena rápidamente. ¿Verdad? Así que tiene toda la energía que necesita. Se rellena un poco de exceso en las células de grasa existente. Las células de grasa existente se hacen más y más y más grandes. ¡Ups! Ahora las tienes tú. Son como globos de agua apretados tan grandes como pueden llegar a ser. Ahora, el cuerpo todavía tiene combustible para almacenar. Produce más células de grasa. Y ahora las llena y luego hace más. Las llena. Ahora puedes ver por qué cuando comes en exceso tienes demasiado combustible. Ahora lo que pasa, esa grasa crece más y más y más con el tiempo. Pasa de un poco a una masa más grande. Necesita un suministro de sangre, ¿ok? Así que en realidad se extiende para tratar de agarrar más vasos sanguíneos para alimentarla. Pero si estás comiendo en exceso y la grasa se está expandiendo tan rápido porque estás almacenando combustible y no es capaz de obtener un suministro de sangre lo suficientemente rápido, el centro comienza a morir. Se llama hipoxia. Y esa parte media de la grasa se comporta como un tumor. Comienza a morir. Y cuando muere, se vuelve inflamatorio. Es por eso que cuando tienes demasiada grasa corporal, se convierte en una situación inflamatoria peligrosa. Como si estuvieras parado en esa estación de servicio con la gasolina sobrecargada, derramándose sobre tus pies. ¿Y qué le ocurre cuando el cuerpo almacena demasiada grasa corporal y tenemos tanta inflamación en la grasa corporal? Sí. Bueno, primero es que descarrila tu metabolismo. Todas las hormonas naturales. Deberíamos hablar de lo que la grasa hace normalmente porque eso es otro gran mito. Que la ciencia ha comenzado a ayudarnos a repensar lo que la grasa corporal es en realidad. Pero básicamente nuestra grasa corporal normalmente nos protege. Es un cojín, es un calentador de espacio. Va a quemar energía extra, pero también es un órgano en el cuerpo. No sé, la gente no se da cuenta de eso. La grasa es un órgano. La grasa es un órgano. Como tu páncreas, como tu hígado, como tus riñones. Tu grasa es ahora realmente un órgano. Es un órgano endócrino, lo que significa que segrega hormonas. ¿Segrega hormonas? Segrega tres hormonas que conocemos, pero las tres que son más importantes. Una es la leptina, que básicamente es un interruptor de volumen a tu cerebro para estimular tu apetito. Cuando tu grasa produce leptina, te dice, ¿sabes qué? Baja el ritmo. Eh, amigo, no tienes tanto hambre, ¿de acuerdo? Así que lo baja, así que el volumen baja, así que necesitas eso. Tengo más de eso. Necesito más de eso para bajarlo para mí. Sí. La otra hormona que produce se llama adiponectina. Mucha gente ha oído hablar de la leptina, pero puede que no conozcan la adiponectina. La adiponectina es la hormona que si yo tomara un frasco de sangre de ti y la midiera en un laboratorio es mil veces más alta el nivel que cualquier otra hormona de tu cuerpo. 24-7. Y la razón es que la adiponectina permite a la insulina atraer energía a tus células. Así que necesitas eso y tu grasa. La grasa saludable produce adiponectina. Muy, muy importante. Y luego la tercera hormona que es de suma importancia. La más importante se llama resistina. Y la resistina básicamente es el freno de la adiponectina. ¿Cuál es el acelerador? Acelerador, adiponectina, mucha energía, freno, resistina, más despacio, amigo, frena. Y así estos tres, leptina, adiponectina, resistina, son producidas por la grasa saludable normal. ¿Qué ocurre cuando la grasa crece en exceso y se vuelve inflamatoria? Todas esas hormonas se vuelven locas. No se comportan como deberían. Tú no estás tirando de la energía, ¿no es cierto? Y no estás absorbiendo energía. Tus mecanismos del hambre no funcionan bien. Estás comiendo en exceso. Y entonces no puedes detener tu capacidad de activar tu metabolismo, lo que necesita para arrancar y parar. Esa cosa de gas, gas freno, completamente desordenada. Y encima de eso tienes inflamación que se derrama de tu grasa. Y cuando se derrama tu grasa, es como la gasolina que se derrama alrededor de tus zapatos en la gasolinera. Imagina eso en tu cuerpo, ¿sí? En la gasolinera es inflamable. En tu cuerpo es inflamatorio. Arruina tu sistema inmunológico. Te prepara para la diabetes. Te prepara para el cáncer. Prepara tus vasos sanguíneos para que se estrechen. Por lo que estás preparado para un derrame cerebral y un ataque al corazón. Todo malo. El exceso de grasa es malo. Exceso de grasa corporal. Pero no se te olvide. Una de las cosas que empecé a decir es que un poco de grasa es absolutamente crítico. De hecho, necesitamos grasa normal. La grasa es buena hasta que es mala. Así que no queremos temerla. Queremos tomarla. Resulta que esos endulzantes artificiales de los refrescos dañan aún más tu microbioma, tus bacterias intestinales. Uh, ¿más que una lata de refresco normal? Más que una lata de refresco normal. Más que una lata de refresco normal. Más que una lata de refresco normal. Más que una lata de refresco normal.